Restaurante La Casa de la Langosta. Mi casa es tu casa. Innegablemente, la cocina tradicional de Baja California se posiciona como una joya de la gastronomía mexicana que, orgullosamente representada por la fusión del mar y la tierra, se aprecia claramente en la sazón sin igual del restaurante La Casa de la Langosta, que desde 1985, bajo el liderazgo de Susana Plasencia, deleita los paladares de turistas nacionales y extranjeros que visitan la magia y el colorido de Puerto Nuevo, en Baja California. La receta tradicional del restaurante data de los años 40 y preserva el recuerdo y el amor por la cocina de Doña Susana Díaz de Plasencia, cuyo mágico platillo consistente en la antigua usanza de ofrecer langostas fritas partidas en mitades, acompañadas de frijoles peruanos, arroz y una canasta de tortillas de harina de 15 centímetros de diámetro. Su propuesta culinaria no solo rescataría la vivencia cotidiana de los pescadores de antaño, que al llegar a casa, después de la faena, gozaban de exquisito manjar preparado en casa, sino que, años más tarde, le valdría el reconocimiento de quienes semana a semana se dan cita en Rentería 3, domicilio de su establecimiento, mismo que curiosa y antiguamente formaba parte del hogar de la familia Plasencia Díaz, en donde hoy día se vive una experiencia gastronómica sin precedente, impregnada del amor y el recuerdo familiar, con una increíble variedad de estilos, langosta preparada al estilo termidor, a la ranchera, en burritos, a la mantequilla o al mojo de ajo. Todas y cada una de las maneras en la que es concebida posee un estilo sin punto alguno de comparación. Por su sabor tradicional y su tradición hecha sabor, Campestre, la revista de Baja California, le recomienda ampliamente y le galardona como un restaurante líder que exacerba el talento y la vocación gastronómica de nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.